La Guardia Civil, en la denominada Operación Trueno, ha desmantelado un taller pirotécnico ilegal en el municipio murciano de Archena. Los investigadores han inspeccionado cinco locales y un camión, donde se han incautado 5.000 artículos y 360 kilos de material pirotécnico. Además, se han iniciado varios procedimientos sancionadores por infracciones administrativas al reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. En las instalaciones se llevaba a cabo la preparación y montaje de espectáculos, de artificios pirotécnicos, así como la elaboración del material de pirotécnia necesario para su utilización en este tipo de eventos. La persona que dirigía la pirotécnia ilícita no reunía ninguno de los requisitos necesarios para dedicarse a esta actividad, ya que no era titular ni trabajador de ningún taller de pirotécnia o de preparación y montaje autorizado para espectáculos públicos. Además, carecía del carné de experto que posibilita el manejo y utilización de artículos pirotécnicos destinados a su uso exclusivo por profesionales. Los agentes han iniciado cuatro expedientes sancionadores a la persona que se encontraba al frente del taller pirotécnico ilegal, como presunto responsable de diversas infracciones administrativas recogidas en el reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería por fabricar, manipular, preparar y almacenar productos pirotécnicos en las categorías 1, 2, 3 y 4, careciendo de la habilitación profesional necesaria para la manipulación de productos pirotécnicos de su uso exclusivo por expertos. Por almacenar artículos pirotécnicos en inmuebles no autorizados, por la realización de espectáculos pirotécnicos y por la adquisición irregular de productos pirotécnicos a otras empresas del sector. Se han intervenido un total de 360 kilos de material pirotécnico, 5.000 unidades de artificios de fuegos artificiales, 10 kilos de pólvora negra, numerosas unidades de carcasas de color de diferentes calibres, candelas, mechas, baterías de disparo y truenos de categoría. Durante el proceso de investigación se ha detectado que el ahora denunciado había realizado espectáculos pirotécnicos para algunas asociaciones festivo-culturales de la región de Múrcola. Múrcola Múrcola Múrcola